Tartaletas de morcilla con queso y manzana Hola a todos, hoy vamos a hacer tartaletas de morcilla con queso y manzana Los ingredientes son tartaletas, que estas son caseras, tendréis la receta de la página manzana, morcilla tipo de burgos, de arroz queso, aquí he puesto dos mezclas y un poquito de mantequilla En un sartén pongo a derretir un poco la mantequilla Cuando esté derretida pongo la manzana a cuadraditos Para que se coche un poco La manzana ya está poco mochada He quitado la piel a la morcilla, la he desolfeado y la pongo con la manzana De forma que se fría y voy chafando un poco con el tenedor para que se vayan deshaciendo los trocitos La morcilla ya está frita En este momento incorporo el queso Y le doy unas vueltas Un poquito Porque si no el queso se derrite Y ahora cojo pequeñas porciones de la masa Pongo el queso y pelleo las tampanitas Se sirven calientes Espero que os guste, buen provecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!